Hola, buenas tardes. Desde la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado comenzamos una tarde más, una sesión importante demandada por muchos y muchas personas de las asociaciones de madres y padres de alumnos. Desde el Servicio de Participación Educativa y Ayudas al Estudio se nos ha demandado abiertamente la importante tarea que tiene lo que es la orientación vocacional y profesional, sobre todo en determinados momentos de la adolescencia, en determinadas circunstancias, siendo un tema de especial interés y calado, como vamos a ver, que afecta en gran medida a muchos y muchas de las familias que nos estáis visualizando. Tenemos el honor de la Fundación Empresa, Familia, en concreto con Gema Poveda y con Alberto Guerra, nos darán una pequeña charla, taller de sensibilización, de pautas concretas, de orientación vocacional y profesional que tenemos que llevar a cabo con el alumnado. Ante esta circunstancia, doy la palabra a Gema para que pase a llevar a cabo esta presentación. Muchas gracias, Gema. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Gema Poveda, como bien han dicho, y bueno, estoy aquí en representación en este instante de la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León. Sí que me gustaría que pudieran acceder en algún momento mis compañeros, pero bueno, ya sabemos que a veces hay algún problema técnico, pero mientras tanto yo voy a dar comienzo a esta charla. Y lo primero que me gustaría hablaros es sobre qué es la Fundación, a qué se dedica la Fundación Empresa Familiar y por qué estamos hoy aquí hablando sobre orientación. Bueno, pues en un momento determinado la Asociación de Empresa Familiar de Castilla y León fue consciente de que los empresarios que formaban parte de esa asociación tenían una serie de necesidades y esas necesidades estaban relacionadas con, muy muy relacionadas con la empleabilidad, es decir, con de qué manera conseguir que nuestros jóvenes puedan acceder al mercado laboral de una manera adecuada, ¿no? Cómo mejorar la empleabilidad de los jóvenes. ¿Por qué? Porque mejorando la empleabilidad de los jóvenes, al final lo que vamos a conseguir es que nuestras empresas también sean muchísimo más competitivas y por eso se decidió poner la Fundación al servicio de la sociedad y en colaboración con la Consejería de Educación, pues comenzamos a desarrollar una serie de proyectos, muchos proyectos. Y uno de esos proyectos es precisamente lo que hoy venimos a presentaros, que es nuestra guía de orientación de Castilla y León. Bien. Y por eso mismo, vamos a ver un itinerario, ¿no? De qué es exactamente lo que vamos a ver a lo largo de esta horita en la que vamos a estar aquí charlando. Lo primero es presentar esa guía de orientación. Es una guía de orientación digital, ¿bien? Vamos a ver qué es una página web. Eso lo vamos a ver enseguida. Después, dentro de la guía de orientación, tenemos uno de nuestros recursos estrella, que es Neo-Ikigai. Neo-Ikigai es una herramienta también digital que podemos dividirla en dos partes, ¿no? Podemos hablar de Neo-Ikigai vocacional y Neo-Ikigai profesional. Vamos a ver un poquito la diferencia entre ambas. Vamos a ver cómo es esa plataforma. Y después de esto, también vamos a hablar sobre la filosofía Ikigai un poco, ¿bien? ¿Por qué? Pues porque es la filosofía en la que esta herramienta se ha basado. Entonces, lo más importante, así como apunte inicial, es que Neo-Ikigai es una herramienta que está creada para ayudarnos a orientar vocacional y profesionalmente a los jóvenes y las jóvenes, ¿de acuerdo? Muy bien. Con respecto a esta parte de la filosofía Ikigai, aparte de ver qué es Ikigai, sí que me gusta daros una serie de preguntas a vosotros como padres, como madres, como familias, que sois los grandes orientadores de esos jóvenes de los que hace un momento estaba hablando. Me gusta daros una serie de preguntas que podáis dirigir a ellos para que puedan encontrar su Ikigai, que luego vamos a ver lo que es. Y ya por último, vamos a dejar un espacio justo justo al final de dudas y preguntas, ¿bien? Por si tenéis que hacernos algunas preguntas. Bueno, pues vamos a comenzar con la guía de orientación de Castilla y León. Esta guía de orientación es una guía digital, como hemos dicho. Es decir, yo accedo directamente desde Google, ¿vale? Desde cualquier buscador y pongo www.guiadeorientacioncl.org, ¿bien? Y automáticamente voy a poder acceder a esta guía de orientación. Es gratuita, es de acceso libre. Cualquier persona puede entrar, cualquier persona la puede ver. Y lo que hemos querido hacer en esta guía de orientación es poder dar la mayor cantidad de recursos posibles para poder orientar a los y las jóvenes. ¿De qué manera? Bueno, hemos querido distribuir, si vamos bajando por aquí por la página, hemos querido distribuirlo como en tres secciones, ¿no? Si somos orientadores, si somos alumnado o si somos familia. En función del perfil que tengamos, vamos a poder acceder a unas herramientas u otras. Pero esto no quiere decir que no vayas a poder acceder a orientadores si eres familia, por ejemplo. Por supuesto que sí. Puedes entrar incluso ver, ¿no? Ver qué herramientas, con qué herramientas pueden contar los orientadores, etc. No hay ningún problema. Lo que pasa es que, bueno, queríamos facilitar el trabajo. Si entramos en esta parte de aquí, de familias, que es esa parte que hoy nos toca, ¿verdad? Si entramos en familias, lo que vamos a encontrar en primer lugar son nuestras herramientas estrella. Os voy a mostrar primero esta. Neokigal lo dejo al final porque es de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Tenemos la herramienta Atrapa la FP de Castilla y León. Si os dais cuenta, en esta hacemos mención a FP. Cuando se creó la fundación, se valoró el hecho de que la formación profesional era un itinerario educativo muy, muy interesante, muy atractivo y que además tenía una gran cantidad de salidas profesionales. Por eso es cierto que la mayoría de las herramientas que vamos a encontrar aquí en la guía de orientación de Castilla y León están enfocadas a la formación profesional, pero no todas, ¿de acuerdo? Neokigai y Neokigai Pro nos van a servir para cualquier itinerario formativo, ya sea formación profesional o ya sea grados universitarios. Bueno, continuando con Atrapa la FP, Atrapa la FP es una manera lúdica, dinámica, de poder mostrar las diferentes familias profesionales de formación profesional a los jóvenes. Está pensado para chicos y chicas a lo mejor de cuarto, de la ESO, ¿bien? Y el juego es como un Atrapa Pokémon GO, ¿bien? Es algo similar. Entonces, es muy sencillo porque hoy en día prácticamente todos los chicos y chicas tienen ya en su móvil, tienen un móvil y tienen la posibilidad de descargarse la aplicación. Desde aquí, con el QR, se pueden descargar la aplicación y jugar. Entonces, yo os animo a que invitéis a vuestros hijos a que se descarguen la aplicación, que se vayan a dar una vuelta o incluso podéis ir con ellos y jugar juntos y que vayan atrapando las distintas familias profesionales y que las vayan metiendo en una mochila, ¿de acuerdo? Bueno, ya os digo que es una manera divertida, una manera diferente. Esta es Atrapa la FP. También tenemos la Escape Room. Escape Room es también una plataforma, por así decirlo, ¿no? O sea, es un juego, pero ubicado en una plataforma, es un juego virtual que no sé si alguna vez habéis jugado a un Escape Room. La verdad es que suele ser un juego que atrae bastante a chicos y chicas. Y lo que hemos hecho ha sido adaptarlo a esta versión digital para que, de nuevo, puedan conocer también las diferentes familias formativas de formación profesional. Este juego es para chicos un poquito más mayores. Quizá ya para bachillerato podría estar bien, ¿no? O bueno, para chicos de secundaria también. Pero lo ideal es que sean conscientes de que van a obtener una información de valor jugando. Al final, es la manera que tienen nuestros hijos de aprender y que es verdad que llega un momento en el que dejamos de jugar, ¿no? Pero todavía a estas edades el juego es lo que les motiva. Por eso hemos querido crear cosas que les pueda motivar. Si accedemos directamente aquí al juego, a veces tarda un poquitito en ir cargando, pero al acceder al juego lo que vamos a encontrar son distintas pantallas, distintas salas, habitaciones, salas que hay en un instituto. Y van a tener que ir haciendo como… es al final un juego muchas veces de mucha intuición, ¿no? Es un juego en el que van a tener que ir encontrando pistas, resolviendo y la verdad es que es muy, muy interesante. Os voy a invitar a que entréis. Sí que es verdad que por algún motivo me está costando un poquito, pero bueno, lo vamos a dejar y si después podemos volver, entraremos. Pero ahora mismo no me lo permite. Continuamos. Mirad, ¿dónde podemos entrar? Vamos a ver desde aquí. Si entramos desde aquí, lo que os quería mostrar también era un vídeo que tenemos sobre el Escape Room, que también podéis verlo. Y desde aquí podemos ir accediendo y ahora yo creo que enseguida vamos a poder ver las pantallas. Vale, le vamos a dar a jugar, ¿de acuerdo? Muy bien. Habéis visto que aquí había un mensajito, lo he quitado un poquito rápido, pero aquí ya nos va dando alguna información. Si vamos moviéndonos por aquí con las distintas pestañas, vamos a ir accediendo a distintas habitaciones o a distintas partes de esta habitación. Y aquí veis, pone, parece roto, debería arreglar el aire acondicionado. Ya nos está dando una pista. Le damos al OK, entramos al aire acondicionado. Hoy no quiere. Vamos a continuar. A ver, que a lo mejor es que nos falta algo. ¡Uy! Un destornillador. ¿Y si cogemos el destornillador? Este destornillador será de alguien de la rama de instalación y mantenimiento. Bien, aquí ya nos está dando información. Puede que sirva para más adelante. Ok. Ah, a lo mejor si ahora vamos subiendo y accedemos aquí con el destornillador, sí que puedo abrirlo. ¿Vale? O sea, al final de lo que se trata es de ir entrando en las distintas partes de la habitación y cuando consigamos salir de esta habitación podremos entrar en otra sala. El juego dura más o menos unos 20 minutos y en 20 minutos tienen que salir y si no, les echa. La verdad es que es un juego que inicialmente estaba pensado para poder hacerlo de manera individual, pero pudimos comprobar cuando hicimos la presentación del juego, que lo hicimos en una feria de formación profesional en Burgos, que los chicos y chicas se iban colocando detrás unos de otros tal. Y al final resultó convertirse en un juego colaborativo súper interesante. Bien, así que yo os invito a que lo podáis hacer con vuestros hijos, es decir, que podáis incluso jugar con ellos e ir descubriendo las distintas familias profesionales de formación profesional. Mirad, si vais aquí arriba a esta mochilita, arriba a la derecha y pincháis, aquí vamos a tener todas las familias que poquito a poco se van a ir iluminando. A medida que vayamos encontrando objetos y pasando de cada una de las pantallas. Bien, muy bien. Vamos a continuar con nuestra siguiente herramienta. Esta es la Escape Room. Bien, y aquí tenemos Metaverso. Metaverso es otra herramienta que también está enfocada en la formación profesional y en ella lo que hemos conseguido es grabar una serie de vídeos, muchos, muchísimos vídeos para poder mostrar también estas familias formativas, para poder mostrar toda la oferta formativa de la formación profesional. Y lo que hemos hecho ha sido grabar en 3D. Hemos grabado tanto los centros educativos de Castilla y León como diferentes empresas en las que el día de mañana vuestros hijos podrían trabajar si realizaran esos estudios. Vamos a ver un poquito la herramienta. Se accede a la herramienta desde aquí, pero voy a ver, yo ya me la he descargado, ¿vale? Al acceder desde ahí entramos directamente a esta pantalla y aquí vamos a ver Metaverso. Metaverso. Como podéis ver, está ordenado por las diferentes familias profesionales, de formación profesional. Si yo entro, por ejemplo, en hostelería, aquí voy a poder ver dirección y cocina, por ejemplo, pero también podría haber cocina y restauración del grado básico o del grado medio servicio en restauración, cocina y gastronomía. O sea, lo importante es que van a poder ver desde aquí ya toda esa oferta formativa. Entramos, vemos el plan de formación, vemos también las salidas profesionales que tiene y después aquí tenemos información de valor. Metaverso. Importante, Metaverso está diseñado para poder verlo tanto con las gafas de realidad virtual como poderlo ver así, ¿no? Desde un ordenador. Si lo vemos con las gafas de realidad virtual, pues va a ser una experiencia muchísimo más inmersiva, ¿no? Es como que vamos a poder estar tocando todo lo que estamos viendo, casi casi. Pero sí que es verdad que queríamos que todas las personas pudieran tener acceso a la herramienta. Y gafas de realidad virtual no tiene todo el mundo, aunque sí que es cierto que en algunos centros educativos ya tienen, ¿no? Entonces, si vamos a esta primera parte, visita a los centros que ofrecen este ciclo y entramos, aquí vamos a poder ver todos los centros de Castilla y León que ofrecen este ciclo formativo en concreto. Si pinchamos en cada uno de ellos, por ejemplo, en este en Alcazarén, aquí vamos a poder ver el vídeo. Podemos ver el vídeo directamente que se ha grabado en este centro. Como podéis ver, se ha grabado con esta cámara de 3D que es lo que te permite es un poco entrar, ver. Es como esta sensación de que vas incluso caminando por el centro, que vas bajando por cada una de las instalaciones. Entonces, la idea es que desde aquí ya se pueden hacer una idea de cómo son los centros educativos a los que pueden acceder. Sí que es cierto que esta es la única herramienta de toda la guía de orientación que todavía está en construcción, porque son muchísimos los centros que tenemos que grabar. Pero bueno, hay ya muchos, muchos grabados. Pero bueno, esto es maravilloso. En este centro se puede ver perfectamente cómo aquí el alumnado está trabajando. Incluso, 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 eso, perdona, disculpad. Es que me quedo maravillada con el vídeo porque es fantástico cómo pueden realizar ya prácticas estando estudiando, ¿no? O sea, cómo pueden estar ahí en el día a día haciendo lo que el día de mañana van a hacer cuando ya se incorporen al mercado laboral. Bueno, podéis ver todos los vídeos que queráis. Con esta flechita de aquí volvemos hacia atrás, ¿bien? ¿Veis? Y volvemos otra vez hacia atrás. Yo siempre digo que Metaverso es fantástico tanto para ver vídeos, hacer esa inmersión y demás, como para ver ¿y dónde puedo estudiar esto o aquello, no? Es una manera también de acceder de un modo muy, muy, muy práctico también. Después tenemos aquí Empleo en España, el Reskilling for Employment, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Os lo voy a mostrar. Bueno, voy a mostrarlo aquí directamente. Vamos a entrar en Reskilling for Employment. Eso es. ¿Veis que me lleva a otra página? Bueno, pues esta página es muy interesante porque lo que nos permite es conocer exactamente qué es lo que necesita el mercado laboral. Si bajamos un poquito, vamos a ver qué demanda, en este caso, el mercado español. Sí que es verdad que nos va a dar una información un poco a grosso modo, es decir, por ejemplo, ofertas publicadas de desarrollador de software. O sea, digamos, no te va a especificar exactamente qué puesto va a ocupar esa persona de desarrollador de software, pero bueno, ya tenemos una información muy interesante, ¿no? O consultor TIC. En este caso, lo que está mostrándonos es toda la información a nivel español, a nivel del país. Y estos datos los toma directamente de las distintas plataformas de empleo, como pueden ser Infojobs, por ejemplo, o tututrabajo.org. Pero si lo queremos segregar un poquito y decimos, pues vamos a ver en Valladolid qué necesidades hay. Profesional técnico TIC 118, ofertas, Digital Project Manager 70, desarrollador de software 59. Nos podemos hacer una idea de cuáles son las necesidades que tenemos en un sitio en concreto. Aquí podéis ver que son profesiones digitales, pero también podemos ir a las profesiones no digitales. Aquí sí que es verdad que como que ese abanico se abre un poquito más y hablamos de comerciales, 828, oficiales y operarios, 750. Pero nos vamos haciendo una idea de qué necesidades hay en el mercado laboral. A mí me parece que es una herramienta excepcional para hacer ese estudio de mercado laboral. Si vamos bajando un poquito más, lo que vamos a poder ver también son el mapa de ocupaciones verdes. Lo que pasa es que creo que tienen algún problemilla en la página y ahora mismo no permite verlo. Pero si queréis acceder, entráis, podéis entrar directamente desde nuestra página web y verlo. Bueno, vamos a continuar por la guía de orientación. A ver, un segundito. Al acceder me ha cerrado el otro, pero aquí lo tengo. Muy bien. Y una vez que hemos visto el empleo en España, que es ese estudio de mercado, también podemos acceder a esta otra parte, que es tu futuro empleo, en 360. Este es el apartado en el que están grabadas las empresas, colaboradores, que se han ofrecido generosamente a que podamos grabar sus instalaciones y que nos muestran dónde van a poder trabajar el día de mañana nuestros hijos, nuestras hijas. En este caso, se grabó Ambivium y como está grabado con esta cámara, podemos ver absolutamente todo. Podemos ir girando la cámara. Si estamos con las gafas de realidad virtual, pues eso, es todo muchísimo más atractivo, si cabe. Bien. Y podemos ir viendo todas las instalaciones. De nuevo, podemos volver hacia atrás, desde la flechita, y seguimos. Y si vamos a la casita, volvemos de nuevo al inicio. Este sería nuestro metaverso, nuestro fantástico metaverso. Y después estaría Neoikigai. Neoikigai es lo que os voy a presentar después, un poquito más adelante, pero sí que quería que vierais desde dónde se accede. Directamente desde la página de familias, accedéis aquí a Neoikigai. Y aquí veis que está el acceso Neoikigai, Neoikigai Pro. Esto sí que es cierto que os lo iba a contar un poquito después, pero ya me voy a adelantar. ¿Qué pasos debo seguir si quiero acceder a esta herramienta? Como os he dicho, es una herramienta que nos va a permitir orientar, hacer un trabajo de orientación vocacional y profesional. En el caso de las familias, si entráis aquí, ¿veis dónde he pinchado? Familias, desde aquí os dice que para poder tener acceso a Neoikigai y Neoikigai Pro, se tiene que hacer siempre desde nuestro centro educativo. Es decir, vosotros como padres, madres, familiares, no podéis solicitar acceso directamente. ¿Por qué? Porque el acceso se lo damos al orientador, orientadora o los tutores del centro educativo. Y a partir de ellos se envía la invitación a vuestros hijos para que se registren. Y entonces ellos ya van a tener acceso a la plataforma. Pero esto es muy interesante porque de esa manera lo que vayan respondiendo los orientadores del centro lo van a poder ver, porque esto va a emitir un informe, todo esto lo vamos a ver ahora. Y, claro, les van a poder ayudar en ese trabajo de orientación. Que no quiere decir que las familias quedéis disvinculados de ello. No, no, todo lo contrario. O sea, incluso podéis solicitar una reunión con los orientadores o con los tutores y poder hablar del informe que ha generado. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto es importante. Es importante que lo sepáis. Y de todas maneras, si tenéis alguna duda, podéis contactar directamente con la fundación. Que aquí tenéis el correo electrónico. Fundación, arroba, fundación, EFCL, punto, ORG. Y esto es NeuKigai. Pero no solo tenemos estas herramientas, que ya son mucho, sino que también lo que hemos querido es poder facilitar otra serie de recursos. Por ejemplo, tenemos los recursos de itinerario formativo. Dentro de itinerario formativo, que esto es algo que también se está actualizando casi constantemente porque van cambiando, pero dentro del itinerario formativo, si por ejemplo seleccionamos, vamos a ver, nuestros hijos tienen graduado en eso. ¿Vale? Y a partir de aquí, ¿qué es lo que van a poder hacer? Pues puedes continuar tu formación eligiendo entre estas opciones. Y tenemos ciclos formativos de grado medio, bachillerato, bachillerato para personas adultas. Es decir, aquí tenemos las distintas opciones formativas. Y en función de lo que vayamos seleccionando aquí, nos va a dar unas alternativas o nos va a dar otras. ¿De acuerdo? Bueno, al final es algo práctico también y es algo que nos permite facilitar vuestro trabajo. Bien, y luego por aquí también tenemos, conoce aquí las convalidaciones, equivalencias y homologaciones que existen y aquí os puede llevar y una serie de infografías que estas también irán cambiando en base a las necesidades que consideremos que podéis tener. Esto en cuanto al itinerario. Luego tenemos esta página de experiencias de antiguos alumnos que es una auténtica maravilla. Esta página es una página en la que tenemos testimonios de alumnos que un día pasaron por las aulas, igual que vuestros hijos, y que hoy en día tienen una carrera exitosa. O sea, son historias contadas de primera mano, ¿no? Como Sara García, que ha creado una biopeluquería en Salamanca. Es un gran acto de emprendimiento, ¿no? Fascinante. O Fedefani, también, que hace temas de maquillaje profesional. Es una apasionada de ello. También podemos tener, por ejemplo, a Ginés Clemente, de Aciturri. Y, bueno, son historias, todas ellas, enriquecedoras, que es lo más importante y motivadoras para vuestros hijos. Y, por último, tenemos las jornadas de puertas abiertas. Estas jornadas, dentro de muy, muy poquito, vamos a comenzar ya a prepararlas. Están previstas para abril y mayo. Y lo que buscamos es que las familias podáis estar en contacto directo con algunas empresas y que podáis obtener información de primera mano. O sea, que veáis dónde van a trabajar vuestros hijos. Que podáis preguntar en qué va a consistir el trabajo. Que podáis preguntar incluso cuánto se cobra. Que esto también es algo que interesa, ¿no? Cuáles son las condiciones, exactamente. Entonces, bueno, creemos que esta es una actividad muy, muy interesante. Os invitamos a que nos sigáis a través de las redes sociales, Empresa Familiar de Castilla y León. Que estéis al tanto de nuestra actividad para que podáis inscribiros. De todas maneras, nosotros también lo difundiremos de todas las maneras posibles para que la información os pueda llegar y que os podáis inscribir a estas jornadas de puertas abiertas. Bueno, pues hasta aquí lo que es nuestra guía de orientación de Castilla y León. Si queréis contactar con nosotros de alguna manera, como en todas las páginas web, aquí en contacto tenéis nuestra información para que podáis preguntarnos cualquier cosa. Y continuamos. Ahora vamos a esta parte de Neoikigai. Ya os he dicho que aquí quería pararme un poquito más porque sí que es cierto que es una herramienta muy interesante y que puede ayudar mucho. Dentro de Neoikigai tenemos a Neoikigai y Neoikigai Pro. Neoikigai es una herramienta digital de diagnóstico vocacional. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros hijos siguen estudiando, o sea, están estudiando en este momento, quieren seguir estudiando hacia dónde se dirigen. Un ejemplo. Mi hijo o mi hija está en primero o segundo de bachillerato y no sabe hacia dónde dirigirse a partir de ahora. Si continuar con una carrera universitaria, si hacer un ciclo formativo. ¿Qué quiere? No sabemos, ¿no? Pues vamos a indagar desde Neoikigai. Y luego tenemos Neoikigai Pro, que también es una herramienta digital de diagnóstico profesional. Es decir, nuestros hijos ya han terminado de estudiar y hacia dónde se dirigen profesionalmente. ¿Dónde pueden trabajar? ¿Qué salidas profesionales tiene con todo lo que ha estudiado? Y algo más. ¿Qué es ese algo más? Ese algo más es que Neoikigai y Neoikigai Pro están basados en la filosofía Ikigai. Luego voy a incidir un poquito más en este tema. Pero esta filosofía lo que viene a decir es que una persona ha encontrado su Ikigai cuando coinciden cuatro pilares fundamentales. El primero, es bueno en lo que hace. Siente pasión. Se seguiría el segundo pilar. Siente pasión por eso. Además, es algo que necesita el mundo. Y, por supuesto, estamos hablando de un trabajo, con lo cual le pagan por ello. Entonces, estas herramientas que nosotros hemos creado se basan en todo esto. Es decir, no solo vamos a abordar lo que necesita el mercado laboral. Es decir, no solo vamos a abordar esa parte de por qué te van a pagar, sino que también vamos a abordar esta otra perspectiva. ¿Qué es? ¿Qué es lo que aman vuestros hijos? ¿Qué le apasiona? ¿Qué se les da bien hacer? ¿Qué necesita el mundo? Etcétera. ¿Vale? ¿Cómo se consigue? Pues cumplimentando una serie de cuestionarios. Sí que es verdad que esto es algo que tenemos ahí en mente y que en algún momento seguro, seguro que logramos materializar. Seguro. Pero sí que es verdad que nos gustaría que también tuviera un perfil lúdico como otras herramientas que os hemos presentado. Pero a día de hoy, la manera más adecuada y más eficaz es a través de cuestionarios. Cuestionarios validados. Validados por profesionales que van a ayudar a esa orientación. ¿Y qué es lo que vamos a obtener cuando nuestros hijos hayan rellenado esos cuestionarios? Pues lo que vamos a obtener van a ser una serie de informes. Por un lado, vamos a obtener un informe predictivo, que nos va a dar información, ahora lo vamos a ver. Y por otro lado, un informe de competencias, porque creemos que todo lo relativo a las competencias también es fundamental. ¿Bien? Muy bien. Estos son los pasos que debemos seguir para poder acceder a Neuikigai. Pero como ya os lo he explicado antes, que lo que tenéis que hacer es contactar con vuestro centro educativo, el centro educativo de vuestros hijos, y decirles. Hemos conocido una herramienta fantástica que se llama Neuikigai y nos gustaría que nuestro hijo pudiera acceder a ella. Entonces, si el orientador todavía no está dado de alta, ¿por qué? He de deciros que hemos impartido la formación a casi más de 400 orientadores en toda Castilla y León. O sea, que ya hay muchos orientadores que conocen la herramienta, ¿vale? Pero si todavía no tienen, no están dados de alta, nos mandan un correo electrónico, nosotros les damos de alta y en ese momento ellos ya van a poder invitar a vuestro hijo para que se registre. Entonces, vuestro hijo lo que va a hacer es recibir un correo electrónico con esa invitación y se registra. Y una vez que se registre, ya directamente va a acceder aquí, a la plataforma. Una vez que esté aquí en la plataforma, va a poder acceder a los cuestionarios que podéis ver. Si veis aquí, justo a la izquierda, pone Inicio, que es esta página en la que explicamos un poquito en qué consiste y damos también explicaciones de cómo tienen que cumplimentar los cuestionarios, etc. Luego pueden ir a Cuestionarios e informes, pero también tenemos los cuestionarios justo aquí a la derecha, en Tu progreso. Si accedemos a la parte de Cuestionarios, lo he puesto aquí un poquito más grande, y pinchamos en uno de ellos, en Realizar Cuestionario, lo primero que les va a aparecer es una pantallita que les pone el título del cuestionario, Cuestionario de Causas Sociales. Ya hemos dicho que es muy importante que nuestros hijos sepan qué es lo que aman, pero también qué necesita el mundo. Es fundamental. Si amamos algo mucho, pero el mundo no lo necesita, es muy probable que no haya un mercado laboral de eso, ¿verdad? Bueno, pues en este caso ya nos va contando cómo tenemos que responder, nos cuenta un poco en qué consiste el cuestionario, y nos dice el tiempo de realización estimado son 10 minutos. En el caso de Neoikigai vamos a tener cuatro cuestionarios y después el de competencias. En el caso de Neoikigai Pro vamos a tener tres cuestionarios y el de competencias, pero lo que es la forma es exactamente igual, que es lo importante. Lo que pasa es que las preguntas, claro, van cambiando. Continuamos. Esto sería un ejemplo de cuestionario. Solo he puesto una pregunta, pero es para que os hagáis un poquito la idea. ¿Haces lo posible por comprar ropa u otros productos en establecimientos que donan parte de sus ingresos a causas sociales? Aquí al final lo que hacemos es hacerles preguntas y estas preguntas nos van dando información sobre ellos, de cuáles son sus intereses. Entonces, a base de responder estas preguntas, que aunque parezca que son muchas porque son varios cuestionarios, etc., pero sí que es verdad que se responden de manera rápida. Y además hemos procurado que las preguntas resulten fáciles para ellos, que las entiendan. Y este sería el informe. Aquí tenemos el informe. Este sería, es decir, una vez que ellos han rellenado todos los cuestionarios, todos ellos, lo que obtenemos son, por un lado, en Ikigai, este informe predictivo. ¿Vale? Recordad, Ikigai es esa plataforma que nos va a ayudar a saber hacia dónde se tienen que dirigir nuestros hijos educativamente. Es decir, que les orientan, iba a decir, ¿qué deben seguir estudiando? Pero bueno, no es que deben, después ellos deciden, ¿no? O decidís de manera consensuada, pero es hacia dónde dirigirse de manera educativa, ¿no? O sea, de manera formativa. Bueno, si accedemos aquí al informe, en primer lugar nos explican qué es Ikigai, que de esto vamos a hablar ahora en unos minutitos. Y luego ya nos da información sobre los ámbitos de conocimiento, después de que vuestros hijos hayan respondido a todas las preguntas, cuáles son los que han tenido mayor interés para ellos. Mirad, en este caso, esta persona en concreto le ha salido ámbito de conocimiento de animales, turismo y psicología. Si yo pincho en uno de ellos y me voy, por ejemplo, aquí a psicología, lo que voy a ver es la oferta formativa de conocimiento de psicología. Y vamos a ver, tanto los grados universitarios como los ciclos formativos. La información que me va a dar es de Castilla y León. Entonces, aquí voy a tener toda la información con datos, con teléfonos incluso, de todos los sitios en los que van a poder estudiar. Temas relacionados con psicología, con el ámbito de conocimiento de psicología. Bien, si bajamos un poquito más, aquí ya tenemos este diagrama que lo que hace es mostrarnos todas las puntuaciones. Es decir, en el de arriba nos mostraban los que tenían más puntuación y aquí ya vemos todo. Pues, por ejemplo, en este de aquí, agroalimentario, pues parece ser que de los que menos interés tiene, o ingeniería civil o tecnología industrial. Pero, sin embargo, psicología, turismo, animales, veis, es más, pero incluso filología o artes y humanidades. Es decir, no debemos descartar esas posibilidades porque no hayan salido como los principales, ¿no? Ahí están como opción. Si seguimos bajando, aquí vamos a ver qué es lo que el mundo necesita. Es decir, vemos qué es lo que amas, pero también lo que el mundo necesita. Y de todas esas opciones que han tenido puntuación importante, sí que es verdad que educación tenía esta puntuación, que aquí no lo puedo ver, pero creo recordar que estaba en torno a un 70%, una cosita así. Pero fijaros, el mundo necesita el tema de la educación. Y lo que amas, pues sale animales, turismo y psicología. Luego vemos también por qué te van a pagar. Y desde esta página vamos a ir directamente. Simplemente, si clicamos aquí, accedemos a la página de Reskilling for Employment, que os la he explicado antes, ¿bien? Y luego también vamos a poder acceder desde aquí a la videoteca inspiracional de la que os he hablado antes. ¿Os dais cuenta cuando os he comentado eso de vídeos inspiracionales, experiencias de antiguos alumnos? Bueno, pues desde aquí lo que hacemos es que accedemos a nuestra página de YouTube, en la que también están todos esos vídeos. ¡Fenomenal! ¡Vamos a seguir avanzando! ¡Uy! ¡Que avanzo demasiado! Este sería el informe del Neoikigai Pro. Recuerdo, nuestros hijos ya han terminado de estudiar o están a punto de terminar y quieren saber hacia dónde dirigirse profesionalmente. ¡Uy! A ver, he cogido el de competencias. Este es. Entonces, primero tenemos una explicación. A este informe van a poder acceder ellos directamente desde la plataforma y el orientador, como os he comentado antes, también va a tener acceso a este informe. De hecho, el orientador va a tener la posibilidad de escribir algo en este mismo informe. Tienen un apartadito en la plataforma y ellos pueden hacer, pues, poner su opinión o poner alguna sugerencia, etc. Lo primero que vemos son los estudios cursados. Algo importante de este en concreto es el hecho de que se rige por la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, lo que conocemos como el CENAE. Entonces, a partir de ahí vemos aficiones y habilidades y, por ejemplo, en este caso tenemos las aficiones, la M, que son actividades profesionales, científicas y técnicas. Vemos qué es lo que demanda el mercado laboral, que vemos que demandan diferentes cosas, como, por ejemplo, temas relacionados con, a ver, la F, la construcción, por ejemplo, o temas relacionados con el comercial por mayor o la P, la educación, que también lo hemos visto antes, que es una de las cosas demandadas. Y luego aquí ya podemos acceder a el sector, es decir, lo que, digamos, el resultado final al que ha llegado Neoikigai Pro después de realizar todos los cuestionarios. Desde aquí, si pinchamos aquí, accedemos a esta página que se llama Informe. Y desde esta página vamos a, es una página pública, es una página a la que podéis acceder siempre que queráis. Lo que pasa es que lo hemos querido vincular y, precisamente por eso, para que estuviera lo más actualizado posible. En esta página están todas las empresas de Castilla y León que estén dadas de alta en el CENAE. Y desde aquí, pues, podemos ir accediendo y podemos ver las distintas empresas. O sea, llegamos a bajar a ese nivel, a nivel empresa. Incluso podemos tener hasta la página web. O sea, muchísima información. Luego también os dejamos por aquí más información sobre temas de puestos de trabajo, competencias, salarios y algo muy importante. ¿Qué valores son los que demandan las empresas? Y de esos valores, ¿cuáles son los que vuestros hijos tienen? Fundamental. Bien. Y por último, tenemos este último informe, que es el de competencias. En este informe de competencias vamos a tener una primera parte que hace referencia a la valoración que han hecho vuestros propios hijos sobre temas relacionados con autodesarrollo, trabajo colaborativo, inteligencia emocional, comunicación. Pero luego también vamos a tener información relativa a lo que han opinado otras personas. Desde la plataforma, vuestros hijos van a tener la opción de poder enviar un enlace para que tres personas puedan hacer el cuestionario sobre ellos. Bien. Y de esa manera sacamos esta información, sacamos la media, por así decirlo, lo que piensan vuestros hijos, lo que piensan esas tres personas y la media de los tres. Y luego además nos da un pequeño plan de acción en función de los resultados que se haya obtenido. Y bueno, y por último, desglosa las competencias un poquito más. Por ejemplo, en autodesarrollo, pues habla de desarrollo personal y profesional. Hace un mayor desglose. Un informe también muy interesante. Muy, muy interesante. Muy bien. Y ahora, ahora sí que vamos al tema este del Ikigai. ¿Por qué hemos querido basar Neo-Ikigai y Neo-Ikigai Pro en esta filosofía? Bueno, pues porque consideramos que esos cuatro pilares de los que os he hablado, esos cuatro pilares que son en lo que eres bueno, lo que amas, lo que necesita el mundo y por lo que te van a pagar, son pilares fundamentales para que nuestros hijos realmente sean felices con lo que están haciendo. Si nos paramos a pensar en cuántas horas al día trabajamos, cuántas horas a la semana, cuántas horas a lo largo de nuestra vida estamos en el trabajo, creo que deberíamos tener muy, muy, muy presente que eso que estamos haciendo, además de que nos dé un sueldo, lo amemos. Fijaros, dicen que el Ikigai es nuestra razón de ser, nuestro propósito de vida, el sentido de nuestra vida. A mí me gusta decir que es la razón para levantarme por la mañana. Es eso de suena el despertador a las cinco y media y me tengo que ir a ponferrada, pero no me importa porque voy a impartir una formación a un montón de chicos y chicas y me encanta. O sea, ese, ese es el Ikigai. Del Ikigai hablan mucho, por ejemplo, estos autores españoles, pero hay otros autores, no españoles también, que hablan del Ikigai. Pero bueno, a mí, en todas las charlas que doy, me gusta dar un poquito de información literaria. Y en este caso son estos dos libros de Héctor García y de Francesc Miralles. Estas personas se conocieron en Okinawa y fueron allí porque querían descubrir por qué las personas de esta isla japonesa eran las más longevas del mundo. Y descubrieron que estas personas lo eran porque no solo tenían una dieta equilibrada, hacían ejercicio. Esto que no suelen decir que necesitamos hacer para vivir más y mejor, sino que además habían encontrado su Ikigai. Eran personas que con 80 años seguían trabajando y eran felices. Entonces, fijaros lo importante, lo importante que es. Y aquí me gusta dar esta explicación y además me parece que es muy importante cuando se trata de hablar con padres, madres, familias. ¿Por qué? Pues porque es cierto que generalmente cuando estamos pensando en el futuro de nuestros hijos, pensamos en su futuro y normalmente sobre todo en la parte económica. Y es cierto, es cierto que el dinero se necesita porque, lógicamente, por mucho que tuviéramos pasión, don, por mucho que el mundo lo necesitara, si no nos pagan por ello realmente no sería un trabajo, realmente sería un voluntariado. Pero, claro, ¿qué ocurre si es algo por lo que sí que nos pagan, hay un don, hay una pasión, pero sin embargo no es algo que necesita el mundo? O por lo menos, cuando lo estamos realizando, ese trabajo, no sentimos que sea algo que necesite el mundo. Por ejemplo, estamos trabajando en una oficina y lo que estamos haciendo solamente sirve para que nuestro jefe se lleve el dinerito, ¿no? Pero no vemos una repercusión social. En ese caso, lo que vamos a sentir es inutilidad. A la larga se acaba sintiendo eso. Y esto es lo más importante. ¿Y si no hay pasión? Fijaros, cuando hemos estado impartiendo un montón de jornadas de empleabilidad, a lo mejor hemos estado con cerca de 700 chicos y chicas en el último mes y muchos de ellos me decían, a mí me da igual que no me guste, a mí que me paguen. Y yo les decía, claro, es que ahora tienes 18 años y para ti lo más importante es el dinero. Y yo lo entiendo. Pero esto al final, cuando no hay pasión, cuando lo que estás haciendo no te gusta, cuando hay un desgaste. Y es verdad que la pasión puede cambiar, que puede ser que algo te apasione enormemente y que el día de mañana, a los X meses o a los X años, te deje de apasionar. Puede pasar. Pero cuando no existe esa pasión, lo que se produce es una sensación de vacío inmensa, que quizá en los primeros años no se valore, quizá en los primeros años no se perciba, pero a la larga se produce. Y también puede darse el caso de que no tengamos ton, que eso que estamos haciendo no se nos dé del todo bien. Y en ese caso lo que sentimos es una falta de confianza también muy, muy grande. Pero ¿qué ocurre si se dan estos cuatro pilares? ¿Qué ocurre si se da todo? Pues entonces sí. Entonces sí que sentimos esa ikigai, sí que sentimos esa plenitud. Una vez una profesora me dijo, esto es que te ha tocado la lotería. Eso es. Con esto nos ha tocado la lotería. Y a mí lo que me gustaría es que a vuestros hijos les tocará la lotería y que pudieran encontrar ese trabajo en el que se dieran todos estos factores, que tuvieran esos cuatro pilares. Y eso sería maravilloso. Dijo Confucio, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Bueno, pues ¿por qué no desear a nuestros hijos que tengan esa sensación de que no están trabajando? Para la parte de qué es lo que necesita el mundo o por qué te van a pagar, pues podemos hacer un estudio del mercado laboral dentro de nuestra guía de orientación. Ya os he ido mostrando diferentes herramientas muy, muy interesantes. Y luego también tenemos esa parte de las visitas a empresas, vamos, de las jornadas de puertas abiertas. Bien. Muy interesante el Reskilling for Employment. Podemos hacer un estudio de mercado, pero para esta parte de qué es lo que les apasiona a nuestros hijos, qué es lo que se les da verdaderamente bien hacer, aquí lo que yo os puedo ofrecer en este instante y en estos cinco minutitos que me quedan son una serie de preguntas clave. Preguntas que podéis dirigirles a ellos para que puedan encaminarse. Porque realmente, justo al principio os lo he dicho, el trabajo de padres es un trabajo que va mucho más allá de cuidar, de alimentar, de que tengan todas las necesidades cubiertas. Los padres tenemos ahí una misión de guiar, de orientar, de acompañarles en el camino para que saquen lo mejor de sí mismos. Entonces, en este trabajo de orientadores que también tenemos los padres, podemos hacerles una serie de preguntas. La primera va dirigida a ese don, ¿no? Al don, ¿a qué se le da bien hacer? La pregunta sería, ¿qué se te da bien hacer? Pero sí que es verdad que muchas veces no saben qué contestar. Entonces, podemos indagar un poquito más con qué aspectos consideras positivos en ti, qué puntos fuertes ven otras personas en ti. Incluso aquí podéis abrir un diálogo, ¿no? Y decirles, pues mira, es que se te da fenomenal. Pues si eres una persona encantadora, se te da fenomenal escuchar. O sea, hay cosas que ellos mismos no son capaces de percibir todavía. ¿Qué fortalezas tienen las personas a las que admiras? Esto es fundamental también. Porque cuando nuestros hijos están admirando a alguien, en cierto modo es que quieren ser como esa persona. Pero no se dan cuenta de que muchas veces esas cualidades también están en ellos. Así que también les podemos permitir, les podemos ayudar a que hagan ese cambio de mirada, ¿no? A que dejen de mirar ahí fuera y que se miren un poquito a ellos y que digan, bueno, ¿y de esas fortalezas cuáles poseo yo? Entonces aquí tendríamos esa parte de el don, ¿qué se me da bien hacer? Y luego tendríamos esta segunda parte que sería, ¿qué actividades te resulta más gratificante hacer? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que te apasiona? Y yo siempre les digo, no me vale que me contestéis, tumbarme en el sofá y jugar a la Play o ponerme a ver Netflix, eso no vale. Que ya habéis visto que los de Okinawa eran activos, personas activas y por eso son tan longevos, ¿no? Entonces, es fundamental que exista una acción. Estamos hablando de un trabajo, ¿bien? Y para esto, una pregunta fundamental y que es algo que a mí me ha acompañado y que me ayudó mucho es, ¿qué harías si tuvieras todo el dinero que necesitas? Muchas personas dicen viajar, bien, ya, pero ve más allá, salvo que te quieras dedicar a temas relacionados con turismo, ¿vale? Pero, ¿qué harías si no necesitaras el dinero? Si ya tuvieras todo lo que necesitas. Esta pregunta es clave. Y estas preguntas, espero que os haya dado tiempo a captarlas y a escribirlas, son las que yo os invito a que hagáis a vuestros hijos. Pero también abro este pequeño espacio para invitaros también a que me podáis hacer vosotros preguntas. Así que, no sé si hay posibilidad, yo creo que teníamos este apartadito de preguntas. A ver, hasta ahora había quitado el audio porque me daba cuenta de que retumbaba un poquito. Muy bien, Gemma, ¿me escuchas? Sí, fenomenal. ¿Qué tal? Hola, soy Alberto Guerra, no sé si se me ve. Yo no te puedo ver, Alberto, pero porque tengo aquí la pantalla compartida y no me deja. Pero yo creo que sí que te verán, ¿eh? Sí, ahora mismo te están viendo, Alberto. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Quisiera agradecer y perdonar que no haya podido intervenir al principio, pero como habrán podido comprobar todos, pues Gemma lo ha hecho de manera excepcional y yo creo que habéis ganado muchísimo con que ella haya estado en toda la intervención. Simplemente yo lo que quería era agradecer, mientras se van confeccionando las preguntas o nos van pasando las preguntas, pues agradecer a la Consejería de Educación el tiempo que nos han dejado animar a los padres a que activéis estas herramientas a través de los centros escolares. Actualmente estamos trabajando con unos 450 orientadores de diferentes centros. Ya se han producido unos 5.000 informes de alumnos y yo creo que poco a poco vamos a ir creciendo porque nos estamos dando cuenta o así nos lo están transmitiendo de que esta herramienta es útil. A mí lo único que me queda, mientras tanto se producen las preguntas, es que independientemente de lo que ha contado al principio Gemma, de lo que es Empresa Familiar de Castilla y León, que nosotros al final lo que queremos es que nuestros hijos, vuestros hijos e hijas, al final se incorporen al mercado laboral y sobre todo que conozcan el tejido productivo, el tejido económico, las necesidades que necesitan nuestras compañías. Fijaros, nosotros teníamos una inquietud tremenda y es que veíamos datos de jóvenes que ni estudian ni trabajan, de abandono escolar, de sobrecualificación, de desempleo juvenil. Y lo que teníamos claro es que teníamos que dar un paso adelante y trabajar en la orientación porque nos estábamos dando cuenta de que los jóvenes abandonan porque no encuentran su ikigai, que al final ni estudian ni trabajo porque esa orientación, bueno, pues probablemente haya sido deficitaria, que no se haya trabajado correctamente y teníamos esa responsabilidad social con la sociedad y por eso poníamos estas herramientas a disposición de la sociedad. Y lo último que os quería decir es que todos hicimos un estudio de mercado y nos dimos cuenta de que la mayoría de las posiciones que necesitan nuestras compañías y sobre todo en Castilla y León, que es donde queremos que se queden nuestros hijos, tenían que ver con itinerarios formativos relacionados a la formación profesional y ten más, con la formación profesional de la rama técnica y tecnológica. Estamos hablando que, estamos hablando de niveles de inserción de familias, sobre todo tecnológicas, en torno al 95%. Todo lo que es la electromecánica, la mecánica, la informática, tienen ese tipo de empleabilidad o ese porcentaje de empleabilidad. Si os dais cuenta, es una pregunta que nos hacen constantemente. ¿Qué debe estudiar un hijo? Yo creo que, y para terminar, nos diría, hagamos las preguntas para que puedan encontrar su ikigai, su razón de ser, su propósito de vida, ayudémosle a encontrarlo y luego busquemos alternativas que la formación profesional, por ejemplo, o las ramas tecnológicas o aquello que necesitan otras empresas les pueda permitir. Así que yo con esto quería terminar hasta que, bueno, se planteen las preguntas que seguro que Gema va a responder también como ha hecho su presentación. Para las preguntas tenéis que, con el código QR que aparece en pantalla, a todos los asistentes, pues acceder y es la manera de poder hacer la pregunta. ¿Vale? Tenemos una primera pregunta. Muy bien. La pregunta es, ¿quién puede ver esos informes finales de nuestros hijos? ¿Grado de confidencialidad? Perdón, es que no te entiendo bien. Perdona. No, dice la pregunta, ¿quién puede ver esos informes finales de nuestros hijos? ¿Qué grado de confidencialidad hay? Disculpa, es que hay un poco de, se oye la voz con un poco de retumbe. No te oigo. Vale. Vale, me voy a silenciar, ¿vale? Para que no me oigáis de la misma manera. A ver, habléis del grado de confidencialidad. A estos informes tienen acceso los orientadores de los centros, es decir, el orientador de vuestro hijo, el tutor de vuestro hijo. Por eso lo hemos hecho de esta manera, porque lo que queremos es que se pueda hacer de una manera en la que se pueda regular perfectamente la confidencialidad. Entonces, ellos van a tener acceso, vuestros hijos, desde su plataforma, con quien vuestros hijos lo quieran compartir, y después los orientadores del centro, porque se dan de alta con su usuario y su contraseña y tienen acceso a sus alumnos en concreto. ¿De acuerdo? Entonces, esto se regula por los criterios que tengan cada uno de los centros en materia de confidencialidad, en materia de protección, de datos, etcétera. ¿Bien? ¿He respondido bien? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Muy bien. Muy bien. Tenemos más preguntas. Segunda pregunta. Por lo que has expuesto, Gemma, para acceder a IKIGAI, ¿tienen que ponerse en contacto con el centro educativo o también con vosotros? ¿No? No, tienen que ponerse en contacto directamente con el centro educativo. Con nosotros se pueden poner en contacto si tienen alguna duda, alguna pregunta, pero realmente con el centro educativo, porque todo se va a hacer a través del centro. Entonces, lo voy a repetir, ¿vale? Porque esto es algo muy importante y quiero que quede claro. Entonces, el centro educativo lo que hace es que se pone en contacto con nosotros si todavía no están dados de alta con IKIGAI y nosotros les damos de alta, pero es a través del centro. Muy bien. Muy bien. ¿Está? Sí, tenemos... Vale, es que como ando así con el sonido, no sé si me oís, no me oís bien, por eso. Sí, sí, te oímos. Vamos, la siguiente pregunta, ¿se podría hacer más de un informe IKIGAI? ¿Por qué los chicos a veces cambian y de principio de curso a final pueden ser resultados diferentes? ¿O de primero a segundo de bachillerato, por ejemplo? Sí, esta es una pregunta que además siempre nos hacen los orientadores. A ver, actualmente, según está conformada la herramienta, ellos pueden hacer una y después lo que sí que se puede hacer es que el orientador puede eliminar, por así decir, esos primeros cuestionarios, como darle a borrar a esos cuestionarios, se puede guardar el informe y que vuelvan a hacerlo de nuevo. O lo que también pueden hacer es volver a darse de alta con otro usuario, es decir, con otro correo electrónico. Esta es una de las mejoras que queremos incluir. Estamos en proceso, pero de momento solo puede hacerse una vez de este modo. Pero ya los orientadores conocen la manera de conseguir poder llevar, porque efectivamente, al final es llevar como una trayectoria. Poder ver desde el principio hasta el final o en diferentes cursos. O sea, que no se puede desde la propia plataforma, pero hay maneras de poder hacerlo. O sea, podría ser. Vale. Hay más preguntas. Otra pregunta dice, ¿cómo se puede acceder al cuestionario e informe Ikigai si no se está matriculado en ningún centro? No, tiene que ser a través de centro. A través de algún orientador o algún tutor. No se puede hacer de manera individual. No podéis solicitarnos, yo quiero hacer esto. Vale. Tiene que ser de esa manera. Y la última pregunta que tenemos es, mi hijo está en tercero de la ESO. Tiene claro que quiere realizar una FP. Para tener suficientemente tiempo en su próximo curso, ¿cuándo sería oportuno comenzar a contactar con el orientador del centro? Creo que te he entendido la pregunta. Yo te digo que es que no se oye muy bien. Pero creo que se refiere a cuándo contactar con el orientador del centro. Perdona, Gemma. Sí, exactamente. Que para tener tiempo suficiente, en el próximo curso, ¿cuándo sería oportuno comenzar a contactar con el orientador? ¿En qué época? Eso, es que está en tercero de la ESO su hijo. Vale. Si él está ya convencido, vamos, y aunque no estuviera convencido, cuanto antes contacte con el orientador, mejor. Si lo hace a principio del curso, muchísimo mejor. Vale. Tenemos otra pregunta más que acaba de saltar. ¿Desde la universidad también se puede hacer? No. De momento no. O sea, es algo que tenemos actualmente para los centros educativos, ya sean de ESO, de formación profesional. Vale. Pero, de momento, la universidad no. Pues, en principio, ya no hay más preguntas. Muy bien. Muy bien. Pues, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como ha dicho Alberto, por darnos la oportunidad de poder estar aquí. Y muchísimas gracias también a todas las personas que nos han estado escuchando en el día de hoy. Y ya sabéis que tenéis la página web de la Fundación y también el correo electrónico, fundación, arroba, fundación, empresa, familiar, e, fcl, punto, rg. Perdón, fundación, arroba, fundación, e, fcl, punto, rg. Y podéis acceder tanto a la página web, a la guía de orientación o mandarnos un correo electrónico si tenéis alguna duda. Vale. Pues, nada. Muchísimas gracias, Gemma, Alberto, a los participantes que habéis estado en esta jornada. Ha sido muy interesante. Esperemos que sea de utilidad, que se utilice la plataforma y todos los materiales que ahí se disponen, que están actualizados y muy, muy, muy elaborados. Y agradecemos vuestra presencia y, desde luego, ha sido un placer contar con vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.